Y bueno, lógicamente voy a ser muy cuidadoso para reproducir este vídeo que lleva más de 250.000 reproducciones con la reacción de Alcelotti al penalti detenido por Courtois, que fue absolutamente espectacular. Alcelotti no quería ni mirar en un principio. Veis a Courtois al fondo, que ya está indicando al jugador por dónde tiene que tirar. Y bueno, pues aunque como digo no lo voy a reproducir, no me quiero arriesgar para nada, Alcelotti sigue caminando de espaldas al penalti hasta que en un momento dado, en un punto concreto, se va dando la vuelta porque en el fondo no se lo quiere perder y va a contemplar cómo su portero le va a llevar a otra final de la Supercopa. Concretamente la tercera, me parece, consecutiva del Real Madrid. O sea, la verdad es que el Madrid en este formato de Arabia lo está petando. Y bueno, ahí lo tenéis, el lanzamiento, Alcelotti ya mira, el jugador de Valencia se dispone a lanzar, lanza y Courtois adivina el lanzamiento. Y detiene el balón y la reacción de Alcelotti es todavía mejor. Ahí la tenéis. Iba caminando con una mano en el bolsillo como el que no quiere la cosa, vale, pero al final ahí estaba diciendo, toma ya, vámonos a otra final, claro que sí. Así que bueno, pues Alcelotti que será lo que sea, como queráis. Sí, hay veces que le criticamos, hay veces que la gente le pide que se vaya, que por Dios, que tal y cual. Pero creo que Alcelotti en cualquier caso, incluso cuando se vaya, dejará un buenísimo recuerdo en el Real Madrid por habernos traído la décima, que creo que fue la más importante porque rompió una sequía brutal. Luego, lógicamente, la décimo cuarta, que también era importante. Y ahora vamos a por la décimo quinta. Así que de verdad, yo encantado con Alcelotti, pero a ver, que eso tampoco tiene que ser, lógicamente, que uno se convierta en un palmero de todo lo que haga, vale. A mí Alcelotti me gusta en general como entrenador, pero por ejemplo, hay cosas. Es que el momento que está atravesando el Real Madrid, yo no se lo achaco tanto a Alcelotti como a los jugadores, vale. Para mí los jugadores que no están en la forma adecuada, que no tenemos fondo de armario, que lógicamente no tenemos esos jugadores desequilibrantes que marcan la diferencia, que además están cansados, que vienen de un Mundial que tal y cual, eso es lo que en definitiva, de alguna forma, están creando los problemas que tenemos, vale. Pero no es tanto que digas, por ejemplo, cuando Zidane retoma al Real Madrid en la segunda etapa y lo convierte en un equipo hiperdefensivo, tú podías criticar de Zidane que no fuera más al ataque, vale. Pero es que tenía lo que tenía. Entonces, ¿te podía gustar su estilo o no? Pero Alcelotti, al final, ha creado un grupo que, por lo menos la temporada pasada, intentó ir mucho más al ataque, intentó jugar espectacular y además marcó muchos goles, bastantes, desde la salida de Cristiano. Pero es que el Real Madrid que tiene ahora, pues, ni le está funcionando del todo bien en ataque y mucho menos en defensa, ¿me entendéis? Pero es que es lo que hay, es lo que tenemos. Jugadores como Rudiger Alaba, bueno, pues que se esperaba mucho más de ellos, no están siendo lo que se esperaba. Vini ha bajado un poquito de forma, porque también le han pillado la matrícula. Benzema ha tenido el primer comienzo de temporada que ha tenido, aunque ahora parece que está volviendo a su ser. Pero, ¿qué vas a hacer? Lógicamente no va a ser todo de Alcelotti, evidentemente. Gracias.